Buongiorno, buongiorno, cuando uno visita un país sabe que hay lugares que son verdaderamente representativos, si uno habla de Chicheritza sabes que está en México, si uno habla de la plaza de San Pedro sabes que está en el Vaticano, bueno este de atrás es uno de los símbolos de Italia, la famosa torre inclinada de Pisa que está donde creen, pues si, en Pisa, vámonos a recorrer este bonito lugar. Para movernos al centro de Pisa hay que agarrar este trenecito turístico, los transportes no pueden entrar hasta allá, el transporte como tal tiene un límite para poder llegar y hay que agarrar este trenecito que nos va a mover desde este punto hasta el centro. Música Actual es de 4.4 grados, pero llegó a tener 5.5 grados, o sea esto estuvo a punto de colapsar hasta que el gobierno italiano decidió hacer una intervención y bueno los grados se pudieron reducir. Son 56 metros de altura y no me acuerdo las toneladas pero son muchísimas, es muchísimo peso lo que está sosteniendo la torre y como se dan cuenta pues bueno vienen muchísimas personas a tomarse una foto y van a encontrar a todos haciendo este tipo de pues de poses para poder agarrar la torre. Música Muy común eh, bastante común ver a toda esta gente y también te decía lo que si no te llevas la foto agarrando la torre no veniste a Pisa eh, no veniste. Música Oigan eso si está abarrotado. Estaba rotado. Llenísimo. Llenísimo. Por todos lados. Por todos lados, para allá y para acá. Música Toda esta parte pertenece a la Toscana italiana, entonces Florencia que también es la Toscana está muy cerca, es muy cerca. Entonces es común que muchos tours vengan desde Florencia a hacer una visita de un día y regresen. Música Probablemente por la tarde esto esté pues un poquito más desahogado, probablemente nunca he venido en la tarde eh, pero ahorita hay muchos autobuses de turismo que vienen y bueno hacen este recorrido, por eso es que se ve así. Música Se ven y se, bueno, se ven rasgos faciales, pero se escuchan muchos idiomas, muchos idiomas, o sea el turismo en Italia es masivo y es mundial eh, atrae gente de todo, de todo el mundo. Música Eso que ven al fondo es una antigua muralla medieval. Pisa no es la excepción de estas ciudades que existieron en la era media en donde tenían que protegerse y eso, esto es el acceso del centro histórico, del centro histórico de Pisa. Por cierto, este es patrimonio de la humanidad eh, todo esto UNESCO lo declara patrimonio de la humanidad por el eh, pues por todo esto que vemos, por la riqueza arquitectónica. Todo lo que tiene el batisterio, todo eso blanco que tiene, todo lo que tiene esta iglesia enorme y todo lo que es la torre, por supuesto que es mármol. Todo esto está hecho de mármol completamente. Música Ya les investigué. La torre pesa nada mas y nada menos que catorce mil quinientas toneladas aproximadamente, eso es mas o menos lo que se le calcula. Y es tan importante, también de manera histórica, ya que se dice que el mismo Galileo Galilei subía a la torre de Pisa y desde lo mas alto para probar sus teorías relativas a la masa y a la velocidad, arrojaba bolas de acero desde la parte alta. No se sabe si esta historia es verdadera eh, porque eso la transmitieron sus discípulos, pero es probable que sea una leyenda, pero en caso de que si bueno estaríamos viendo y observando pues un lugar en donde uno de los grandes, pero de los grandes científicos hubiera hecho sus experimentos. Un científico que por cierto se puso mal con la iglesia eh, acuérdense que Galileo fue el que dijo que el sol estaba en el centro y que la tierra giraba junto con otros planetas alrededor del sol. Algo que la iglesia no concebía, porque en aquellos tiempos la iglesia católica y la creencia era que ellos eran, la tierra era el centro y que todo giraba alrededor de ellos. Atención con las puertas eh, de todos los edificios que están en el centro. Están aquí tanto del batisterio como aquí como la iglesia, las puertas son así, con relieves enormes, una chulada eh. ¿Qué piensas de la torre de Pisa? Están muy inclinada, yo sí creo que se va a caer la verdad. ¿Crees que en algún punto se pueda caer? Sí, se va a caer, yo no, toda la gente subiéndose y no, no lo, nada de esto va a ayudar que no se caiga. No sé si tiembla aquí o no. No, no tiembla, yo creo que por eso es que también se ha mantenido en pie porque no tiembla. Pero dicen que abajo es pantano, ¿no? Sí, abajo es pantano. Bueno, toda esta zona es una zona con la tierra muy blandita para soportar 14 mil 500 toneladas. Pero sí es un hecho que no importa cuántas veces lo veas en la televisión o en fotografías. Llegas aquí y ver a esta cosa así de inclinada. Bueno, ahorita por la posición en la que estoy no se nota tanto. Pero es muy inclinada, de verdad. O sea, parece que se va a caer. Y ves que la gente se está subiendo y dices, en cualquier momento se desploma. Pero pues no, no ha sucedido y espero que no suceda nunca. Porque es un tesoro ahí que se les hizo, insisto, no de manera voluntaria porque no fue creada chueca, sino que se les enchuecó. Pero está muy bonito y como atracción turística, miren, atrae muchísima gente. Vean esto, ¿eh? Ya el pasto se corta solo, vean qué maravilla. Y no veo que alguien la esté manipulando, ¿eh? No sé si trabaje con sensores o algo similar. Pero vean nomás qué bonito corta el pasto. Hasta las líneas rectas alcanzan a ver. Guau, ¿eh? Lo que está al centro es la... Al centro de esta... Pues de este... Placita. Es la loba. Acuérdense que Roma tiene su historia de creación en esta... Con esta loba. La loba Capitolina. Que fue quien amamantó a Rómulo y Remo. Que según la leyenda fueron los fundadores de la ciudad de Roma. Y bueno, esa es la placita que el robotsito le está dando ahí un mantenimiento muy, muy bonito. Vean nomás cómo se ve el desnivel. Hasta pareciera que es entrada para carro hacia un subterráneo, pero no. Es la base de la torre. Sí está bien inclinada, ¿eh? Bien inclinada. Bueno, creo que este es el sitio en donde más inclinada se ve la torre. Toda la gente está aglomerada allá. Vénganse para acá, hombre. Camínenle tantito. Y desde aquí se ve bien, bien inclinación. Qué impresión, la verdad. Está más chueca que mi nariz, ¿eh? Bueno, llegó la hora de comer. Vamos a comer aquí en pizza. Algo tradicional. Vamos a ver. Qué nos comemos. Esta es la comida con la que nos despedimos de Italia, ¿eh? Han sido días muy buenos. Se come muy bien en Italia. Por regiones. Obviamente no puede faltar la pizza. Y ya todo lo que han visto que hemos comido en este recorrido. Nos vamos a despedir nosotros con un cachito de lasaña. Ya aquí ensucié porque la verdad es que la probé antes de grabarle. Está muy buena. Muy buena la lasaña. Está muy buena. Como que le hemos descubierto el gusto a la comida italiana, ¿eh? No nos ha agarrado el gusto. Y a la bebida, por supuesto. Nos vamos a despedir de Italia como se debe. Con un gelato. Bueno, yo porque Meli tuvo a bien hoy enfermarse. Ni modo, ni modo. Un gelato de fresa. Obvio voy a probarlo. ¿Qué puede pasar? Está bueno. Cremosito, ¿no? Ya llegó nuestro tren que nos va a llevar hasta el punto donde iniciamos. Y así es como nos despedimos de Pisa. De esta bonita ciudad. Que por cierto, miren, aquí está enfrente, ¿eh? O sea, todo... Sí. Todo es en torno a este lugar. O sea, aquí te deja el tren. Aquí te bajas. Aquí entras. Aquí regresas. Te comes tu gelato. Y listo. Te puedes ir a casa. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje a Italia. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó mucho hacer este viaje a Europa. Y a Italia. Pero bueno, hay que seguir porque hay muchos destinos que visitar. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Suscríbanse. Comenten. Déjenme un comentario. ¿Desde dónde me están viendo? Para que yo les pueda mandar un saludo. Si ustedes comentan, bueno. Pues me puedo dar cuenta de que esto les ha gustado. Y que yo puedo seguir haciendo videos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.